Desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero estamos complacidos en haber recibido aquí en la Sala del Consejo Superior a los integrantes del equipo de la Regional NOASUR del SENASA. En particular con su director, el ingeniero José Diego Luque, acompañado por otros funcionarios, hemos mantenido una reunión con sectores gubernamentales de la provincia, como así también las asociaciones y colegios profesionales que tienen que ver con la ingeniería agronómica, que tienen que ver con los médicos veterinarios y también con todo lo que es la industria alimenticia y afines. En este sentido también han sido convocados las federaciones agropecuarias desde FAS y APAS 4, que en particular congrega a productores de esta región de Santiago del Estero. Nosotros hemos abordado una amplia agenda. Esta agenda tiene su centro en la posibilidad de capacitar a los distintos sectores de la provincia en las temáticas que hoy preocupan, tanto en la parte pecuaria como agrícola. Y en este sentido se ha propuesto ya un cronograma tentativo que va a abarcar prácticamente hasta el mes de septiembre de las capacitaciones que van a realizarse de manera conjunta con el aporte de la Universidad Nacional, con el aporte del SENASA, con el aporte del INTA y también de los distintos colegios profesionales que he mencionado. Una jornada muy provechosa de trabajo donde se coordinaron temas específicamente relacionados a SENASA, a los productores, donde coordinamos jornadas de transferencia de conocimientos. Estamos, la verdad, que muy contentos de esta convocatoria. Venimos trabajando, la verdad, que de manera mancomunada con la universidad, con la provincia, con los productores. También recordemos que estuvo presente el INTA. Se generó una agenda de trabajo con jornadas que empiezan ya en abril y se extienden hasta octubre. Y la verdad que también se coordinó que esto no sea una actividad temporaria, sino que tenga permanencia en el tiempo.